Como han visto, el entrenamiento de la selección ha sido prácticamente un loquerío con el ingreso de la gente que ha apoyado a la Bicolor. Seguramente lo harán mañana en el partido de práctica frente a Melgar. Desde Arequipa, desde la Ciudad Blanca, informó con las imágenes de Ronald Osorio, Bruno Cabala, el Deportivo.